El auge de las nuevas tecnologías ha favorecido el nacimiento de los deportes electrónicos, los e-sports, un sector en el que Canarias no ha quedado atrás, aprovechando la apuesta y el impulso de entidades como Innova7. Innova7 es una asociación sin ánimo de lucro, fue fundada en el año 2006 por un grupo de estudiantes de ingeniería informática que tenían aficiones comunes y que necesitaban tener una figura bajo la que llevar iniciativas, como lo que sería la primera Tenerife Land Party, el primer evento que se hizo dentro de la saga esta de TLP Tenerife. A lo largo de los años se ha ido definiendo un poco el objetivo y al final, a día de hoy, se podría decir que somos una asociación que se dedica al fomento del uso de las nuevas tecnologías y sobre todo de su componente social dentro del ámbito de la isla de Tenerife y las Islas Canarias. El punto de partida fue la Tenerife Land Party, que ha ido creciendo y llegando a considerarse hoy el evento tecnológico y de nuevas tecnologías más importante del país. Ha ido convirtiéndose en algo más, hemos ido añadiendo zonas temáticas, hemos añadido una oferta de formación con TLP Innova, hemos añadido SummerCon y hemos añadido muchos intereses, le hemos abierto la puerta a todos los otros colectivos que estuvieran interesados en aficiones un poco alternativas, a lo mejor propiciadas sobre todo por el auge de Internet y de las nuevas tecnologías como hilo conductor, pero de todo tipo. Y eso es lo que ha hecho el evento. Durante muchos años era la actividad principal que teníamos, pero en los últimos años se ha abierto bastante el abanico de actividades que acometemos, sobre todo el apoyo del Área Tenerife 2030 y de Intec Tenerife, que nos ha permitido llevar lo que es TLP a todos los rincones de la isla. La asociación ha impulsado otras iniciativas acercándose a distintos rincones de la isla, como son la TLP Weekend, la SummerCon, TLP Innova o la Open Cup. Posicionándose dentro del mundo de los deportes electrónicos y sirviendo de enlace entre grandes referentes y la isla. A lo largo de los últimos dos años hemos hecho muchísimos contactos con la industria, sobre todo en el sector de los eSports. Hicimos contacto con la Liga de Videojuegos Profesional, ahora estamos con la organización de University eSports. Son organizaciones que se dedican a esto a nivel nacional o a nivel internacional. Nosotros creemos que podemos aportar mucho en la parte local. Siempre somos de pensar en la estrategia global, de cómo se está moviendo esto en el mundo, quiénes son los jugadores importantes y qué están haciendo, pero aplicarlo a nivel local. Creemos que nuestra principal labor puede ser como nexo de conexión entre instituciones y empresas locales e instituciones y empresas nacionales o internacionales y darle un hilo conductor a todo lo que esté relacionado con la innovación y los deportes electrónicos y las aficiones alternativas dentro de la isla de Tenerife. Es una suerte por una parte y resultado de muchísimo esfuerzo por otra estar un poco en el centro de eso en Canarias. En cada uno de sus proyectos, Innova7 cuenta con la colaboración de entusiastas de todas las edades que comparten los valores de la asociación. Este mundo de la innovación, de la tecnología, de los eSports, es un mundo de gente apasionada, de personas que a lo mejor no le ven un rédito ahora, pero que esperan tenerlo algún día o simplemente lo hacen porque les gusta. Y nosotros tiramos de esa cantera. Nosotros tiramos, pues somos más de 400 personas este año y cuando tenemos otros proyectos tiramos de esas personas. Hay muchas más solicitudes que plazas de voluntariado. Somos 400, pero lo han intentado muchos más. Más de 600 personas han intentado formar parte de la organización de Tenerife. Esfuerzo compartido que con el paso de los años ha desembocado en el reconocimiento dentro y fuera de las fronteras del archipiélago. Teníamos reputación. Era un evento que se conoce a nivel nacional y estamos saliendo, por ejemplo, este año en muchas noticias a nivel internacional porque hemos intentado hacer dentro del evento cosas que tengan interés internacional. al acoger las University Sport Master, lanzar un torneo a toda Europa para clasificarse, para venir al evento. Son cosas que intentamos hacer para compartir lo que es TLPE fuera de la isla. Es un evento que tiene una proyección que creemos que todavía no ha terminado de llegar a su cúspide. Creemos que todavía puede llegar muchísimo más. Creemos que mucha más gente puede seguir el evento desde fuera. Pero a día de hoy ya nos sirve. Ya es algo que nos permite posicionar a la isla de Tenerife en la historia de los eSports. Creemos que ella forma parte ineludible de la historia de los eSports en lo que es el territorio nacional. Y seguimos proyectándonos hacia afuera y seguimos intentando llegar a Europa y llegar al mundo. Y ya podemos. Ya es un evento con una reputación que nos permite hacer eso. ¡Suscríbete al canal!